Oye, fuímonos, dale visitante, gracias por el tenis mi hermano, gracias que ahora voy cojeando para el auto, para el auto voy cojeando, gracias, tengo un tenis, gracias. Gracias, allá abajo estamos vivos, estamos bebiendo, estamos pasándola bien, allá arriba, oye, para allá estamos bien, y allá arriba estamos bien, eso me gusta, camisa blanca brincando, por allá abajo te vi, conecté contigo, esta noche vamos a salir a comer, oye, dale. Vámonos, a bailar, encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica, vamos a quemarnos en el fuego con el diablo, presidente, el máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llegó tu príncipe el grosero, los mochicheros, que se pongan un babero, montate aquí en mi velero, y vamos a insultar al mundo entero, a mí no me sale lo de caballero. Y por ende, la gente no comprende que mi ensule por ti nunca se respira, vente, vámonos de gira, vámonos volando como a treinta mil pies de altura, vamos a empollar, vente criatura. Yo te prometo como sin aventura, doña con textura pa' tu cintura, dóbrate y enséñame la dentadura, cuidao el pantalón, se le rompe el alcohol, tú las dos cachetes llenos de musculatura, se están saliendo de la envoltura. Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual, diré a tu maíz que te corte el corazón umbilical, y revolcarnos por el cañaveral, directamente desde el infierno. Habrá un paso que llegó el yerno, tu papá está más cuadrado de un cuaderno, y no sorprende mi lenguaje moderno, muévete que llegó el capre, mujer, tú tenés como dejo en el anillo, vente y múvate pa' mi castillo, oye, y todos los días te cocino los millos. Tres vueltas de carnero, y flab, te fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima de la bajón, súbele el volumen a la música satánica, súbele el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo, presidente, el máximo exponente del pecado, quiero ver a todos los grillos moviendo el candío, de boquerón a luquillo. Oye, Ibarita, si te doy el pelillo, presidente, te quita el frenillo, eres una hija del demonio, estás humillando a tu patrimonio. Mejor un don Juan o Juan Antonio. Se chavaron porque voy directo pa'l matrimonio, allá en el infierno donde se goza, donde la mente habla malo. Habla la vieja sabrosa. Tu cabrudo y mido en prosa, jugosa, pa' ponerte en la axila grasosa. Llegó la araña que el guilloma daña, la real atadermia, yo te la dejo en paña. Así que mala mía, si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. El mister universo me ando territorio, se formó el volgorio en el purgatorio, a mover los rabos y los cuernos, y a dejar pa' después el descanso eterno. Tres vueltas de carnero y plan de tuite por el aburrero. Todos los groseros a bailar encima de la bar. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos y que juego con el diablo. Presidente el máximo y potente del pecado. Tres vueltas de carnero y plan de tuite por el aburrero. Todos los groseros a bailar encima de la bar. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos y que juego con el diablo. Presidente el máximo y potente del pecado. Sube el volumen a la música satánica.